Más candidatos para ganar la Copa Nacional de Selecciones que ya está en su etapa final. San José, Canelones, La Valleja o puede ser 33 o Florida porque todavía ahí no sabemos quién es el otro semifinalista. 0-9-2-7-70-111 ¿Quién se perfila para ser campeón del interior? A ver qué dice la gente, la pelota viene por requierda. Va para Costa, ataca Rentistas, están 0-0, pelota para Silveira, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rentistas, Silveira! Silveira ganó al borde del área menor como se quedaron todos los defensores de Plaza Colonia. La pelota vino hacia izquierda, ganó a Costa por reizquierda. Entró el área, la tocó por abajo y al medio y Silveira fue más rápido, más perpicaz que el zaguero. Se anticipó el zaguero de Plaza Colonia. Puso el pie derecho tirándose hacia adelante. La pelota entró entre el palo derecho y el medio del arco. A los 22 minutos, a los 22 del primer tiempo pasa a ganar Rentistas en Colonia. Ahora, Rentistas 1, Plaza 0, Hugo Silveira. Ya había anunciado una oportunidad Silveira, también lo había hecho a Costa, que es el más rápido, el más incisivo por el sector izquierdo. Y esta vez, al corazón del área, toca corto Silveira, madruga el marcador y nada puede hacer Facuón de Grinicolás, Grinil, para que Brota se meta en el trampero. Gana Rentistas porque ha jugado un poquito más que Plaza y por ahora es justo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Goñi y la 12, para crecer. Libertador y la paz. Por la derecha, ataca Rentistas. Vienen jugando para Silveira en la puerta del área. Se amaca, entrega hacia la derecha. Va a venir el centro, viene el centro. Sacaron la media. Cuando el árbitro cobra penal, mano. Mano de Barrandegui, penal. Mano de Barrandegui. Se tiró de palomita para sacarla. Cálculo mal. Cálculo mal el número 28. Y la pelota le dio en la mano derecha. Estaba al lado Burgos. Penal que va a tomar Rentistas. Realmente es increíble, ¿no? Tras cuernos palos. Usted es la manilla, no jugás bien. Errás la pelota. La pelota pica, le dan la mano. Intento de despejarla. Burgos de frente a la incidencia. Lo cobró perfecto. 14 minutos. Penal que va a tomar Rentistas. Le va a pegar Silveira. En el arco, Grinil. Salta y salta en el medio del arco. Va a pitar el árbitro José Burgos. Tramita, Radio Oriental. La radio del Mundial va a llegar Silveira. El número 19. Le va a pegar Hugo Silveira. Que ya marcó uno. Tana Rentistas por 1-0. Penal contra el arco. Queda Río de la Plata. El árbitro del partido. Le dice el arquero que no se adelante. Le va a pegar Silveira. Pita el árbitro. Va a Silveira. Gol. 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 Gol de Rentistas, Silveira. La cacheteó de derecha la pelota contra el poro izquierdo. Hacia la derecha se tiraba Grin. La pelota fue abajo contra el palo izquierdo. Y a los 15 minutos del segundo tiempo. Estira diferencias en el Zupichi de visita. Rentistas le gana Plaza por 2-0. Otra vez Hugo Silveira. Esta vez de Penal. Doblete de Silveira. Buena ejecución. Al palo izquierdo de Grin. Abriendo el pie derecho. Pone el segundo. Y gana Rentistas. Tal vez sin merecerlo este segundo. Saca una diferencia importante. Pero atención. Ha sido levemente más que Plaza a lo largo de todo este rato del partido. Hábitas, hacemos la vida más fácil. Mati, además de Nacional Vélez y Peñarol Cerro Porteño. Ambos de local por la Libertadores. Ya y Sudamericana también. Ya pero con das. La pelota viene para Costa. Va enganchando a Costa. Viene por el tercero. Va Costa. Gol. 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 Rentistas. Golazo. Golazo de a Costa. Golazo de a Costa. La pelota al costado izquierdo. Entró el número 10. Entró por rejierla del área mayor a encararlo a Grin. Se la llevó pisando la pelota para eludir al arquero. Para descolocar al arquero. Para desparramar al portero Grin. Y definir suavecito por abajo del portero. La pelota entró contra el palo derecho. El esfuerzo supremo por sacar del zaguero que fue a Cerdar Jordan. La terminó de empujar. Si es que faltaba que entrara. Señores, gana Rentistas. Y creo que va a ganar más. Rentistas 3. Plaza Colonia 0. Nahuel Acosta. Realmente una pincelada fantástica de Silveira en la habilitación. Una devolución de gentileza. Y Acosta con toda su habilidad. Con todo el campito a su espalda. La pisó con un amague. Dejó desairado a Grin. Y la puso a contrapié. Para que entrara lenta. Y soborra el trampero por el tercero. Y le baja la persiana al partido. Acosta el nombre del gol. Otra vez por izquierda. Ávita, hacemos la vida más fácil. Con y la noche para crecer.